¡Democracia! ¡Ay, maras, obvios! ¡No va a ser una ofensiva! ¡Qué ludo! ¡Fierre en Ufaca! ¡Recorreremos! ¡Mañana! ¡Esta gracia es la primera adversaria! ¡Ay, donas de señores! ¡Ahí están! ¡Tres cortas de las hermanas! ¡Tres cortas de vida! ¡Ahí están! ¡Veniendo que darnos la bandera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!